Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a hacer un repaso a otro tipo de aplicaciones con el que podemos extender Teams. En este caso vamos a hablar de las pestañas On Ingress Tabs. ¿Qué son las pestañas? Bueno, una pestaña no es más que una forma de integrar una aplicación dentro de Teams, que es una aplicación, suele ser, esa aplicación puede ser algo como una página web externa o una aplicación web en sí, en el que estemos implementando o modelando una funcionalidad de negocio que tenemos en nuestra organización. Para enseñaros este tipo de aplicaciones, fijaros que en este entorno de Teams que tengo aquí de demostración, ya veis claramente que tenemos organizado lo que es un canal en Teams por pestañas. Tenemos la pestaña de Post, que tiene que ver con los mensajes que vamos publicando en este canal de Teams, Archivos, que no acceso a los archivos, la Wiki, que es una pequeña Wiki para nuestras notas, y luego ya tenemos una pestaña personalizada. En este caso, esta pestaña personalizada lo que muestra es una página de un sitio de SharePoint. Esa es una posibilidad que tenemos para extender Teams. Podemos agregar, por ejemplo, como pestaña, una página de un sitio de SharePoint. En este caso, fijaros que es una noticia, pero podría ser la página principal de un sitio de SharePoint, como podría ser incluso, por ejemplo, la página principal de nuestra entranet corporativa, porque necesitamos que esté en este canal. ¿Cómo añadimos nuevas pestañas? Para añadir nuevas pestañas, utilizamos el icono de Añadir Nueva Pestaña, este símbolo más que tenemos aquí. Perdonad que ya sabéis que siempre tengo el idioma configurado en inglés, pero en español es exactamente lo mismo. Y fijaros que a continuación se abre un diálogo en el que se muestra una serie de aplicaciones que puedo añadir. Algunas de estas aplicaciones son previstas por Microsoft, por ejemplo, Microsoft Documentos, Excel, agregar un formulario de Forms como una pestaña, etcétera. Otras aplicaciones son previstas por partners de Microsoft o terceros. Por ejemplo, todas las que tenemos aquí debajo, en donde pone más pestañas, pues tenemos aplicaciones que son previstas por otros partners. Por ejemplo, la pestaña de Box no es provista por Microsoft, es provista, en este caso, por esta aplicación de almacenamiento en nube. Y algunas más que tenemos aquí. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos extender Teams con pestañas. Por ejemplo, una muy interesante es poder extender Teams con una pestaña de PowerPoint. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es indicar un archivo de PowerPoint que esté en este equipo, en concreto en este canal, o que esté en otro canal en el que tengamos acceso, o que incluso podamos navegar por distintos equipos a los que tenemos acceso. Por ejemplo, si hago clic en Sales and Marketing, no he cogido el mejor ejemplo. Vamos a coger uno que tenga que ver, a ver si conseguimos uno que tengamos un PowerPoint. Vale, pues no estoy teniendo suerte. Vamos a buscar un PowerPoint, que es lo que nos interesa. Vamos a ver, creo que este sí que es posible que tenga un PowerPoint. Vamos a ver si en Design. De momento no. Vale, ya hemos encontrado un PowerPoint. Aquí lo tenéis. Vale, entonces fijaros que podemos añadir como pestaña un documento de PowerPoint que esté en cualquier Team en el que tenemos acceso. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el PowerPoint. Podemos especificar el nombre de la pestaña que no sea por defecto PowerPoint, por supuesto. Y hacemos clic en Guardar. Esto lo que va a hacer es que va a añadir la pestaña al canal, por lo tanto lo estamos extendiendo, y además va a postear un mensaje en el canal relativo a la pestaña que acabamos de añadir. Por ejemplo, podemos añadir una web también. ¿Cómo hacemos eso? Con la pestaña Web, Website, Sitio Web. Entonces aquí vamos a añadir, por ejemplo, el sitio que compartimos. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Hacemos clic en Guardar. Cuidado con las pestañas Sitio Web porque no siempre funcionan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí estáis viendo que este es el caso. En este caso compartimos. No está cargándose de forma correcta porque es posible que no tenga configurado HTTPS. Seguramente eso es lo que esté pasando. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si edito la configuración de la pestaña, esto siempre lo va a poder hacer con pestañas. Puedo cambiar lo que es su configuración, en este caso la URL. Por ejemplo, supongamos que especificamos la página web de uno de los periódicos de España, por ejemplo, El Mundo. Esta debería cargarlo. ¿Vale? No tiene nada que ver el nombre con la página, pero bueno, la idea es que veis un ejemplo de que si la web en cuestión está perfectamente configurada, debería funcionar. También os comento que cuando una web nos funciona en Teams es posiblemente porque estemos utilizando el cliente web de Teams, que es mi caso. Aunque tenga la parece que es el de escritorio. Si esa misma web la añadimos en el cliente de escritorio, va a funcionar. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta de diferencias entre el cliente web y el cliente de escritorio. Muchas veces la gente me pregunta qué diferencia entre utilizar uno y otro. Pues, por ejemplo, aquí tenéis una pequeña diferencia. Vale, bueno, fijaros que podemos hacer un rename que vamos a poner en Noticias El Mundo. ¿Vale? Bueno, tiene sentido porque estamos con dos sonidos. ¿Vale? ¿Qué más pestañas así interesantes podemos añadir? Bueno, hay un montón, lo que decía. Por ejemplo, otra que me parece súper interesante es la de Stream. ¿Vale? ¿Para qué vale la de Stream? Bueno, la de Stream, para lo que me vale, es para mostrar un vídeo de Stream o un canal de Stream que yo tenga configurado en mi Office 365 como una pestaña en un canal de Teams. Entonces vamos a poner aquí Marketing Vídeos. ¿Vale? Hacemos clic en Guardar y fijaros que lo que vais a ver aquí son los vídeos de Stream dentro de Teams. No lo he comentado, pero por supuesto, siempre podemos hacer una vista de pantalla completa dentro de Teams. ¿Vale? Con lo de expandir la pestaña y luego podemos ver la vista más colapsada. ¿Vale? Como estáis viendo, al final lo que estamos haciendo con las aplicaciones de tipo pestaña o Tab es, pues lo que decía, añadir desde cosas sencillas como, pues, una página web externa a visualizaciones de información como, pues, el vídeo de Stream o aplicaciones de negocio completa. ¿Vale? Por ejemplo, un plan de Planner para la gestión de tareas es un ejemplo de aplicación, pues, ya más de negocio, ¿no? Por así decirlo. También podríamos añadir un vídeo de YouTube. ¿Vale? Bueno, fijaros que en este caso, si la aplicación no se ha instalado todavía en el equipo, nos pide instalarlo. Y fijaros que en el momento que yo indique que la aplicación está disponible, me dice que busque un criterio o ponga una URL. Una URL, por ejemplo, vamos a buscar por Microsoft Teams. Hacemos clic en buscar. Esto debe encontrarme vídeos, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, este, Bienvenidos a Teams. Y hacemos clic en guardar. Y con esto lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un vídeo de YouTube, en este caso, pues, como una pestaña de Teams. Y, bueno, ya para acabar, si queréis, vemos alguna pestaña más que puede ser tan interesante, como, por ejemplo, simplemente porque veis la idea de Planner. Creo que en Fonts no tenemos uno, pero también me puede ser interesante. Vamos a ver si me encuentro alguno en Fonts. Por ejemplo, añadir un formular existente. No sé si hay alguno en este entorno. ¿Vale? Creo que no. De hecho, bueno, vamos a mirar una forma. Vamos a asegurarnos rápidamente que no exista. Ese formulario. Que no existan formularios, perdón. Vale, entonces, lo que tengo que hacer es buscar por aquí Fonts. Ya os digo, seguramente la respuesta es que no. No caí, Zala, perdonad. A ver, vuelvo atrás. Voy a hacer clic aquí. El lanzador de aplicaciones. Y me vuelvo a buscar Fonts. Bueno, si está vacío es porque, bueno, fijaros, tengo hecho uno, ¿vale? No tengo ninguno, no tengo uno de grupo, pero, sin embargo, sí que tengo un formulario aquí montado. ¿Vale? Vale, me está diciendo que no se puede editar. Tal, tal, tal. A ver, vamos a darle a clic a compartir. La vamos a copiar. Bueno, simplemente quiero que veáis cómo funciona. ¿Vale? Entonces, lo seleccionamos. Nos volvemos al cliente de Teams. Pegamos la URL. A ver si lo encuentra. Bueno, no lo está encontrando. Vale, los otros results. ¿Vale? Pero, bueno, la idea es que podríamos añadir ese formulario de Fonts. ¿Qué más cosas podríamos añadir? Bueno, lo de Planner sí que os lo voy a enseñar porque me parece interesante. Porque es más una aplicación ya con más chicha, como digo yo. ¿Vale? Podríamos coger Create a New Plan o buscar un plan existente. Si hubiese planes existentes, que parece que tampoco hay, pues nos dejaría elegir. Si tiene que ser planes existentes, bueno, parece que no hay. No hay planes existentes vinculados a este grupo, a este Team. Por lo tanto, me tengo que crear uno. Por ejemplo, vamos a crear uno que tenga que ver con Toso Important Tasks. ¿Vale? Bueno, hacemos clic en Guardar. ¿Vale? Y bueno, aquí como vais a ver, vais a tener ya una aplicación integrada que básicamente me permite organizar tareas en este equipo, en este Team. ¿Vale? Lo que puedo hacer es organizar las tareas por contenedores y luego empezar a añadir tareas. Vamos a poner una fecha de vencimiento que va a ser el viernes. ¿Vale? Bueno, como podéis ver aquí, aquí sale un formulario en el que podéis ir configurando la tarea que habéis agregado a Alan, ¿vale? Poner en una lista de comprobación, hacer una serie de cosas en definitiva. Y lo que hacemos es, con la pestaña, si hacemos clic en Más de nuevo y ya voy acabando el vídeo, fijaos que aquí tenemos muchas más aplicaciones y que siempre tengo, igual que con las extensiones de mensaje que veíamos en otro vídeo, la opción de Acceder a Administrar Aplicaciones. ¿Vale? Esto me va a llevar a lo que es, o me debería estar llevando a las aplicaciones que tengo en este caso en este equipo y si hago clic en Más Aplicaciones, fijaos que ya me lleva a lo que es el catálogo de aplicaciones que tengo y aquí puedo ver solo la parte de pestañas que en principio me salen en el diálogo que habéis visto antes, me salen estas mismas pestañas, pero aquí tengo todas las que en principio están disponibles. Fijaos que hay muchas de terceros, ¿vale? Disponible que tenemos listo para utilizar. Y poco más, nada, pues hasta aquí llega este vídeo en el que os quería enseñar, pues otro tipo de aplicaciones que tenemos en Teams, que en este caso son las pestañas o tabs, que nos permite extender los canales de nuestros equipos, pues para dotarles de funcionalidad adicional, para dotarles de acceso a información, a contenidos adicionales, a lo que es las conversaciones que estemos publicando, los archivos que tengamos en el canal. Como siempre, espero que el vídeo se haya resultado interesante y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.